El mapa de valle es el segundo mapa que uno desbloquea, también es el mapa donde el juego directamente a uno le dice Hey tú, si el que estás jugando, pues bueno, en este mapa te va a tocar jugadores reales y si pierdes vas a perder todo lo que andes Tu arma, tu mochila, tu chaleco, tu casco y todo, literal, vas a perder todo así que tienes que prepararte Pero como te digo, es el segundo mapa que a uno se le desbloquea, pero también es un mapa muy interesante, ¿por qué? Pues bueno, porque es una fusión entre Granja y Cresta Norte, tiene las ventajas de estos mapas y también tiene las desventajas de estos mapas ¿A qué me refiero? Y es que tiene todo lo positivo de estos dos mapas y también tiene todo lo negativo Por ejemplo, tiene muchos lugares importantes y muchos lugares donde lutear Hay más de dos lugares importantes donde tú puedes sacar cosas muy buenas Pero a la vez tiene todo lo negativo de estos mapas, por ejemplo, en este mapa predomina una arma o unas armas en específicos También, la otra desventaja de este mapa es que es muy para camperos Este mapa es muy para francotiradores o para gente que te está apuntando con un moscin desde una colina Y es por esta misma razón que a muchos jugadores no les gusta jugar en este mapa o no les llama la atención Ya que muchos jugadores dicen, ¿para qué voy a entrar a ese mapa si me van a mandar al lobby en 3 segundos desde una colina? Así que bueno, por todo esto dije, ¿por qué no hago una guía definitiva del mapa de Valle? Así que sean bienvenidos a la guía definitiva del mapa de Valle En esta guía van a ver cómo ir a los lugares importantes, cuáles son los lugares importantes y cómo salir vivo de estos lugares importantes También van a ver tips, consejos y trucos Pero bueno, sin más relleno, empecemos ya Lo primero que ustedes tienen que saber es que en este mapa predominan las armas de largas distancias O las armas como los moscin, también la SK o los rifles de cerrojo ¿Por qué? Pues bueno, porque en este mapa si ustedes pueden notar hay montañas, también hay árboles Muchos, demasiados árboles, en serio, Dios mío No me quiero imaginar cómo sería la junta de arena pensando en cómo hacer este mapa Es que sí me lo imagino A uno diciendo, hey, podemos colocar muchas casas, edificios, torres de control O muchos puntos claves para que los jugadores se armen un buen enfrentamiento Y también me imagino al especialito diciendo, no, 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 no De seguro a los jugadores de arena les va a fascinar que en este mapa solo haya árboles Puros árboles y también montañas para que los enfrentamientos sean más divertidos Y miramos que sucedió de todo menos eso, porque los enfrentamientos en este mapa Son en ocasiones muy aburridos, porque son de ver qué francauterador tiene la mira con más alcance Así que bueno, son un poco aburridos los enfrentamientos en ocasiones Pero bueno, vamos a lo importante de este mapa ¿Qué tienes que saber? Y tienes que saber esto Los lugares importantes son estos cinco, que te los voy a decir en orden Del menos importante al más importante El lugar menos importante para dotear sería el puerto Es un lugar interesante para dotear porque te puedes encontrar tal vez una llave O algo más o menos interesante Pero es raro encontrarse algo muy valioso acá Ni aunque entres al modo bloqueo vas a encontrar algo valioso en el puerto Vamos al otro lugar medio interesante para dotear Campamento de caravanas Este lugar se mira muy sencillo y se mira que no tiene nada valioso Pero sí tiene cosas interesantes ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí hay muchos maletines Y en los maletines en ocasiones puedes encontrar cosas muy valiosas En ocasiones puedes encontrar papel de baño Pero también puedes encontrar que lingotes de oro, que llaves o cosas valiosas También lo bueno de este lugar es que hay cajas para uno lootear Que serían cajas especiales de armas También están las otras cajas que son de munición O también están estos estuches de medicinas Que puedes lootearlos para equiparte Este es un buen lugar para equiparte El único problema es que hay entre tres y cuatro agentes Pero son fáciles de derribar No andan muchas cosas buenas ni tampoco armas buenas Así que bueno, va a ser muy fácil derribar Pueblo de Valle sería otro lugar un poco mejor para lootear Estaría un poco más arriba que los anteriores El único problema es que este lugar es más peligroso Hey Krinis, por los agentes No amigo, los agentes son una miércoles Por lo que es peligroso este lugar Es porque este lugar está rodeado de puras montañas Más específicamente montañas que los jugadores utilizan para campear Y para estar con un musing con balas de tier 1 o de tier 5 Ahí apuntándote a tu cabeza Así que es muy peligroso por eso Y el problema de esto es esto amigo Y es que tú vas a este lugar Empiezas a enfrentarte a los agentes Derribas a uno, derribas al otro Y de la nada sientes como alguien te está conectando con un musing O con una arma de largas distancias Y tú no tienes escapatoria ¿Por qué? Pues bueno, porque muy seguramente Primero te van a conectar en la cabeza o en las piernas Que quiere decir que no vas a poder moverte rápido Y si te conectan en la cabeza que valiste madres Así que bueno, ese lugar es peligroso Pero si tú puedes ir a ese lugar Puedes más o menos derribar a todos los agentes Y más o menos puedes ver un poco a tu alrededor A ver si no hay un campero Pues bueno, te puede salir bien Y si andas con compañeros también te va a salir un poco bien ¿Por qué? Pues bueno, porque tal vez tus compañeros te pueden cubrir Por mientras que los demás andan luteando Tú puedes ir a lutear a cualquiera de estas casas Y tal vez puedes encontrar algo valioso También hay una casa de estas que es como especial Donde vas a poder abrirla con una llave Y más o menos vas a poder encontrar algo regular en esa casa Para ya casi terminar con esta ubicación Quiero decir algo muy importante Y es que vas a tener que estar muy atento con esta ubicación ¿Por qué? Porque muy seguramente por ahí cerca va a pasar un jugador directo ¿Por qué? Pues bueno, porque la entrada de casa de playa Casi que queda enfrente del pueblo de Valle Así que mucho ojo con esto Porque tal vez puedes agarrar a alguien desprevenido Y lo puedes mandar al lobby Ahora vamos a la siguiente ubicación Por cierto, ya casi les voy a mencionar algunos tips O algunos consejos Para que salgan vivos de estas ubicaciones Y para que entren fácil a estas ubicaciones Así que bueno, sigamos a la siguiente ubicación Fábrica pequeña Este lugar es un buen lugar para lutear Uno de los mejores Y un lugar que a mí me gusta mucho ¿Por qué? Porque es muy fácil de lutear Hay pocos agentes Y también hay cosas muy importantes También hay muchos lugares para lutear Y también puedes encontrar de todo Desde medicinas, armas Y también llaves y objetos muy valiosos Que quieres algo Pues bueno, vas a este lugar Y vas a poder encontrar También lo bueno de este lugar Es que hay una caja fuerte Y más de un maletín Y también hay un cuarto especial Y además de ese cuarto especial Que se abre con una llave especial Hay muchos chalecos Y en ocasiones yo me he encontrado Laves acá muy valiosas Y no llaves medios mes Sino que llaves muy pero muy valiosas Arriba de 100k de valor Y la única desventaja de este lugar Es que va más de un equipo Van como dos o tres Es muy raro que vayan más de dos equipos Pero bueno, puede pasar Pero bueno, si derribas a ese otro equipo rival Vas a tener mejores cosas Las cosas de ese otro equipo rival Pero como te digo En este lugar no hay tantas desventajas No es como Pueblo de Valle Que Pueblo de Valle Tiene muchas desventajas Y tal vez no vas a encontrar algo muy bueno Vas a encontrar algo regular Pero acá sí vas a encontrar algo muy bueno Y no tiene tantas desventajas También en este lugar Hay una torre donde puedes subir Y puedes más o menos ver Si hay un jugador ahí campeando O que viene para donde ustedes El último lugar que te voy a mencionar Y el más importante sería Casa de Playa Casa de Playa es un lugar Donde vas a poder encontrar Más de dos cajas fuertes También vas a encontrar Muchos maletines Y también hay un cuarto especial O un lugar especial En Casa de Playa Que sería este cuarto de acá Este cuarto de acá Es muy valioso ¿Por qué? Porque si anda la llave Vas a poder encontrar O el jarrón O la cadena O también un plato muy valioso Que ya se me olvidó el nombre Pero bueno Es un plato de porcelana Muy valioso Pero como te digo amigos En este lugar Vas a poder encontrar Muchas cosas muy importantes O muy valiosas También vas a poder encontrar Muchas cajas de armas Y muchas cosas Más o menos de medicinas El único gran problema De Casa de Playa Sería esto Y es que en este lugar Están los agentes de élite O está el jefe ¿Qué quiere decir? Y es que muy seguramente Si vas con un chaleco Medio meh Con un casco Medio meh Y con un arma Medio meh O balas Medio meh Vas a valer madres Rápidamente ¿Por qué? Pues bueno Porque estos sujetos Te derriban fácilmente Porque estos agentes Son agentes de élite Y también porque estos agentes Andan balas De buena calidad Sin mencionar Que son más de 3 agentes Son como unos 10 o más Pero la ventaja Es que si derribas A estos agentes Y si derribas Al jefe Vas a obtener La arma del jefe Y también vas a obtener Buenas cosas Porque estos agentes Muchas veces Andan una arma Medio regular O buena Y también recuerden Que los jefes Muchas veces Andan una placa especial Que vale como 25 mil Por ahí Pero bueno Este es el mejor lugar de valle Consejos Pues bueno Si vas a este lugar Pues bueno Amigo Ve con un equipo No juegues solo ¿Por qué? Pues bueno Porque vas a valer madres Si están los agentes de élite Tienes que ir con un equipo Para que derriben A todos estos agentes Y también Para que también se concentren Por si vienen enemigos reales Y para derribar A esos enemigos reales Otro consejo que te doy Si vas a este lugar Pues bueno Ve con buenas cosas Un buen chaleco Un buen casco Una buena arma O balas medio buenas ¿Para qué? Para que derriben A estos agentes rápido También Si quieren derribar A estos agentes de élites No hagan esto amigo Y es No se pongan a lootear Traten de derribar Rápido a estos agentes Y no dejen que ninguno Sobreviva ¿Por qué? Pues bueno Porque estos agentes Pegan mucho Hacen mucho daño Y te pueden derribar A uno de tus compañeros Y lo rematan de un solo Y para las demás ubicaciones Te doy este consejo Ve con equipo Es el mejor consejo Que te doy Para todas las demás ubicaciones Y también Si vas a entrar A el mapa de valle Pues bueno Lleva una arma De largas distancias Y tú me puedes decir Pero Krenis ¿Qué hago si en un enfrentamiento Me toca jugar A cortas distancias? Pues bueno Hace esto Y es Lleva una arma De largas distancias O de medias largas distancias Y trata de derribar A uno de estos agentes Normales Y quítale su arma Casi siempre Andan estos agentes Una escopeta O una arma De cortas distancias Y así andarías tú Una arma muy buena De largas distancias Y una arma medio regular A cortas distancias Aunque bueno Casi siempre los enfrentamientos Son a largas distancias O a medias distancias No son a cortas distancias Solo que vayas A casa de playa Ahí si puede pasar Que los enfrentamientos Se den para que sean A cortas distancias Pero es muy raro Otro consejo Siempre anda amigo Atento a las montañas ¿Por qué? Pues bueno Porque hay muchos camperos En este mapa Ya me ha pasado Que yo voy tranquilo Y digo bueno Ya solo quedan 3 minutos Ya voy llegando A la zona de extracción Y de la nada Un francotirador Me estaba esperando En una montaña Y yo quedo como Como es posible Que un campero Este a esta hora En este determinado tiempo En una montaña Dios mío Ayúdame Es que voy a borrar Este juego Y si no quieres Que te pase eso Pues bueno Date atento A las montañas Y siempre mira A tu alrededor No te confíes Ni aunque queden 5 minutos Para la extracción Nunca te confíes En este mapa Tampoco te confíes De los agentes Estos agentes normales Pues bueno Siempre míralos Como tus enemigos ¿Por qué? Porque mucha gente Se confía Dicen Ah bueno Estos agentes Tienen una inteligencia Medio me Y no me van a hacer daño Amigo A los impostores Les gusta jugar mucho En este mapa ¿Por qué? Pues en un futuro video Les diré Pero bueno A los impostores Les gusta jugar mucho En este mapa Y se pueden hacer pasar Por un agente normal Y te pueden derribar De la nada Ya me ha pasado Y yo ya he hecho eso También ya he derribado A personas que se creen Que yo soy un agente Así que ten cuidado Con los agentes Ahora vamos Al otro consejo Si vas a jugar Con un musim O con una arma De largas distancias Pues bueno Trata de llevar Un buen silenciador En esa arma ¿Por qué? Pues bueno Porque los francotiradores En este mapa Tratan de llevar Un buen silenciador ¿Para qué? Para que no escuchen Los jugadores reales De dónde les vienen las balas Porque tal vez Tú le trataste de conectar A alguien Fallaste una vez Pues bueno No pasa nada Porque andas Un silenciador El enemigo Nada más va a saber Que tú fallaste Pero no va a saber De dónde viene la bala Pero si no andas Silenciador El enemigo Va a saber Que fallaste la bala Y que no andas Silenciador Y también vas a ver Tu ubicación Así que vas a estar Muy jodido Pero bueno Samus Esta sería la guía Definitiva del mapa De valle De arena Brecaos Espero que os haya gustado El video Si quieren ver La guía definitiva Del mapa De cresta norte Pues bueno Ya saben Que tienen que hacer Mi nombre sería Krenix Adiós Adiós